Banda, fui a la tienda y le dije al Don si tenía chorizo Y me dijo, asómate Yo soy pobre, lo rico son mis besos Ay, qué hombre tan guapo, aquí hace frío Pero yo acabo de encenderme Aerogel, 99% aire, banda Bolsa de patatas, patético Patético ¿Entendieron? Patético La vuelta más épica del mundo La vuelta más épica del mundo Cariño, por favor, despierta a nuestro hijo ¿Entiende? Antes de repartir la riqueza hay que crearla Y repartirla solo quita los incentivos para su creación Trabaja por lo tuyo No vivas de parásito Recapacita, vive, recapacita ¡Qué bendición! ¡No, bro! ¡A la mano! Yo, después de ver, no eres feo Tienes malos hábitos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, chicos! Cada día más sensualo Y ahora los dos somos sexy Cuando le das un palazo a la piñata Y escuchas que empieza a llorar Bueno, no sé Que se repita ¡Ay, sí, bro! ¡Sí, bro! ¡Sí, bro! ¡Sí, bro! ¡Sí, bro! ¡Sí! Definitivamente Es arte, banda Ahora tenemos este filtro de Kirby Shupándome la cabeza Miren, qué bonito ¡No, bro! ¡No, carnal! ¡Carnal, carnal, carnal! ¡Carnal! Es que de verdad, bro Mientras tanto En una publicación Tema del día Clásicas después de Navidad Interesante Amanecer en la cama A ver, a ver, a ver Amigos Ustedes son pareja Y primos Uf, qué rápido se fue el año Ni tiempo nos dio De pavimentar tu calle Atentamente Ayuntamiento Ayuntamiento municipal No tengo nada Pinche gobierno, puto No tengo nada de ti En otra round y show Bien noticiosa Va a comprar un celular nuevo Y descubre que uno Recibe llamadas de Whatsapp Sospechoso, ¿no les parece? ¡No, hermano! Estamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no... ¡No, amor! ¡Eso! Creo que murió hace media hora Eso se llama proceso de momi A lo que Dios quiera, bro Ven aquí Es pasatura Potentera ¿Qué significa espasatura? ¡Pasura! ¡No, basta! ¡No! Hoy me quedé dormido Y se me fue el camión de la espasatura Mi mamá me va a ver ya Corre, Eddy, corre Mientras tanto Chucky, 23 años Sobre mí Soy mamá de cuatro hijos hermosos Y no voy a mentir Estoy con arresto domiciliario Así que no puedo salir a ningún lado Soy sincera Yo estoy flipando ahora mismo Chicos, los filtros se ponen raros Lo suponía Igualito, bro No me hablen Acabo de ver No te quiero No mueras, papá ¡No, bala! ¡No! ¡No, chicos! ¡Chicos! ¡Mames! Hasta se me puso la piel chinita Ve Mira y te ha tenido gran alcance A través de las redes sociales Creamos el hashtag Mándanos tu hoyo Que ya tienes dos millones de... Se malinterpreta fatal, bro ¡Re fatal! Creo que voy a decirlo Y equivocado Mientras tanto Viaje astral Cuando terminas mal con tu novia Que le gustaba la brujería ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy en peligro ¡Ja, ja, 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 ja! Ya valió Verga Valió Valió Javier Martínez ¿Qué hacer en esos casos Mi buen viaje astral? Esta situación siempre me pasa Y mi consejo Es enamorar a otra broca ¿Qué demonios? Para que se proteja Y se peleen entre Es un demente ¡No se rodeó! ¡No, vendejú! ¡Uy, hay alguien aquí! ¡No, no! ¡No, vendejú! ¿Dónde está? ¡No! ¡No, bro! ¿Qué estaba ahí? ¡No, hermano! ¡Fúdelo! ¡Fúdelo, banda! ¡No! Todo día más pasado Se va la luz Yo ¡No! ¡Bro! Has respondido a tu historia Dios mío Estás buenísima La tengo como un gorila ¡Dios! ¡Hambulgar! ¿Cuánto mide el De un gorila? El Mide un centímetro y medio Aunque puede llegar a los cuatro En momentos de máxima edición ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, cabrón! ¡Chombre! ¡Perdón! ¡Ay, se te cayó un pan, mi amor! ¡No, no es mío! Yo estoy comiendo tortillas ¡Que se te cayó un pan, por favor! Mientras tanto En el diario Cuidado Están A los hombres Con el Chico ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Te voy a decir Una cosa Hay Sin amor Hay amor Sin Luego estás tú Que no tienes Ni Ni amor ¡No! Pero, Abu Yo solo vine a decirle Que la cena Ya está lista Cada día Más basado El sushi Solo quiero gritarle a los clientes Cuando entren por la puerta ¡Irosai maize! ¡Hasi namaste! ¡Entró! ¡No! Cada día Más basado Esta es mi imitación Del grito de Goku Cuando se transforma En Super Saiyan 3 Ahora sí Te vas a comer Mi chocolatito Majin Buu ¡Aaaaaaah!